¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Estamos completamente en vivo en el municipio de Colima, en esta, la colonia Prados del Sur, en donde el candidato a diputado local, Ríol Rivera, está realizando un recorrido casa por casa, en donde se está presentando con las personas, está documentando la cuestión de su trabajo, tratemos de escuchar un poco, por favor. Vamos, un respaldo. Lo importante es encontrar quién, si no se escucha, el servidor, pues para eso vengo a ponerme a tus órdenes, para que vengo a ponerme a tu disposición, dejamos el número, o si manejas el Facebook, así nos encuentras como Ríol Rivera, y ahí es donde podemos también estar de comunicación constante. De cualquier forma, hoy me toca trabajar, pues en estos días, y por algún tiempo, en Distrito 2. Entonces, como me toca en Distrito 2, por aquí voy a estar constantemente pasando, y por aquí voy a estar trabajando, acercando diversos servicios que traemos, entre otras cosas traemos, pues también traemos el cemento, también con impermeabilizantes, todo eso está suspendido actualmente porque es periodelectoral. Esto es la elección, lo retomamos, y tratamos con eso, puede generar un beneficio para la gente. Pero principalmente, el estar siempre en contacto, y escuchando los planteamientos, y buscando una solución, ¿sí? Te invito a este 1 de junio, no dejes de ir a votar, yo te invito a que votes por los candidatos del PAN, pero lo importante es que vayas y votes, y que por ningún motivo se te olvide, por el Distrito 2, por la Diputación Local, voten por tu servidor, yo te invito a votar. Bueno amigos de Archivo Digital, estas fueron las palabras del candidato a Diputado Local, Rion Rivera, que en este momento está recorriendo casa por casa la colonia Esperados del Sur. Vamos a ver si nos podemos acercar al candidato. Candidato, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos recorriendo en estos momentos la colonia Esperados del Sur, ¿cómo lo reciben las personas? Bien, mira, afortunadamente muy bien, nos sentimos muy contentos, todo el equipo trabajando arduamente, como lo hemos hecho pues durante ya estos 3 años prácticamente, esperamos que el respaldo de la población sea nuevamente para poder seguir trabajando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues exponiendo lo que hemos realizado de trabajo, planteando las nuevas estrategias de trabajo para poder ir generando mejores condiciones, mejores formas en que la gente pueda estar en contacto directo con nosotros, que nos hagan los planteamientos y poder gestionar la solución a los problemas. Es algo que hemos estado haciendo de manera muy directa, muy responsable y lo seguiremos haciendo. La gente, muchas personas se preguntan, ¿quién es Riul Rivera? Bueno, comentarte, pues es un colimense de nacimiento, aquí he hecho toda, vaya, aquí he estudiado, aquí he trabajado y lo que hoy trato de hacer pues es aportarle a la sociedad colimense, es trabajar en favor de la sociedad colimense con la intención pues de que busquemos las estrategias de generar una mejor calidad de vida para todas las familias del municipio de Colima y por supuesto que de todo el estado de Colima. Considerando pues que el trabajo que hacemos desde el Congreso del Estado tiene un impacto positivo o negativo dependiendo las decisiones que se tomen ahí para toda la población del estado de Colima. ¿Cuál es mi función y qué es por lo que peleo? Porque todas las decisiones tengan un impacto positivo y que los impactos negativos queden totalmente erradicados, que esos no existan. Por eso es que todos los días trabajamos constantemente en estudiar las leyes, en analizar los problemas que nos plantea la gente, en analizar los problemas que nosotros mismos nos damos cuenta que existen y buscándoles una solución. En muchas ocasiones a través de las modificaciones a las leyes es como tratamos de mejorar el orden social y por eso es que hoy andamos nuevamente pues pidiendo el respaldo de la gente con su voto para poder seguir con los trabajos todos los días, para poder seguir tratando de hacer las cosas de una manera más eficiente, de una mejor manera y que el bien común pues se vea materializado de manera directa en las familias de Colima. Finalmente le preguntaría, las personas al escuchar político les entra a la cabeza un hartazgo. ¿Cómo terminar con ello? Mira, primero comentar, en lo particular en muchas ocasiones he dicho que efectivamente la palabra político y política ya deben ir quedando en el olvido. Lo que necesitamos es, y es algo con lo que en lo particular me siento muy identificado, es con la denominación de servidor público. Debemos de entender que el voto se pide no para buscar el poder, que el voto se pide no para servirse de la gente o de las dependencias, sino al contrario, para servirle a la población y que desde las dependencias podamos generar condiciones que le permitan a la gente tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Y cómo? Andando siempre en la calle, andando siempre en las dependencias, tocando puertas, buscando las soluciones para la población que se acercó o para la población que de alguna manera está siendo lastimada por alguna situación ajena a sus personas o ajenas a sus colonias y que esos problemas logremos resolverlos, tocando las puertas de las dependencias o estando directamente con la gente para entender bien cuál es la problemática que se tiene y poder encontrar la solución. Gracias, candidato. Gracias. Pues bueno, amigos de Archivo Digital, estas fueron las palabras del candidato a diputado local, Río Rivera, en donde en este momento podemos observar, está haciendo un recorrido por la colonia Prados del Sur. Ya en este proceso electoral que ya comenzó, vemos hace unos minutos cómo se acercan las personas, se presentan las distintas propuestas y de igual manera escuchamos de él dónde lo pueden localizar. Pues este es el candidato Río Rivera, él es candidato por el frente y en este momento estamos en la calle Acalifa, aquí en la colonia Prados del Sur. Pues seguimos, seguimos en esta transmisión, en estas elecciones 2018.